Mañana miércoles, la alcaldesa de la ciudad del Alto, Soledad Chapetón, entregará la casa municipal en Hachauta. A continuación conocemos algunas de las características. Luego de más de treinta años de vida como municipio, la ciudad del Alto contará con una propia infraestructura que albergará a todos los funcionarios cediles desde la alcaldesa municipal, en más de treinta y cuatro mil metros cuadrados. Las obras se iniciaron en 2015. Debido a los conflictos sociales de 2019 y la crisis de salud por la pandemia del COVID-19, la obra fue postergada en su entrega por lo menos en dos oportunidades. Esta mega infraestructura que ven sus imágenes contará con cinco pisos, los cuales tendrán 40 mega oficinas destinadas para todas las secretarías municipales, a excepción de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que seguirá operando en la Plaza de la Luna. Además cuenta con 12 salas de reuniones y 18 archivos, entre otros espacios. La obra demandó un costo de 99.3 millones de bolivianos. Es una infraestructura que se ha ideado justamente para que la población alteña tenga comodidad, que sea un solo sector donde se concentren las unidades municipales, que no estemos regados por toda la ciudad, y que permita además de que el vecino no gaste económicamente en su pasaje, en movilizarse en varios sectores. También este edificio contará con un auditorio teatro que podrá albergar a 300 espectadores, que en primera instancia servirá para las reuniones con los sectores sociales, asambleas y alguna que otra presentación de los valets del municipio. Aparte de los casi 100 millones de bolivianos que se invirtieron, el gobierno municipal dispuso de 4 millones de bolivianos en áreas verde y 1.5 millones extras en los enlosetados de las calles adyacentes, que mejorarán el acceso al edificio. La casa municipal se encuentra ubicada en el distrito número 4 de la ciudad del Alto, exactamente en la zona Libertad, sobre la avenida Costanera. Según las autoridades ediles, este edificio no solo disminuirá los gastos en alquileres que se tenían por las oficinas de las distintas direcciones municipales, sino también ayudará a generar economía en esta zona, ya que por el movimiento de trámites que se tendrá en el lugar, se prevé que los vecinos puedan invertir en oficinas, librerías y restaurantes, entre otros. Con todo esto, el Alto está un día de poder contar con su nueva casa municipal.